El técnico siempre hay que bancarlo, sea el que sea, pero para mí a veces le erran los cambios o quiere cambiar de esquema y no terminan de engranar los jugadores. Y bancar siempre se banca, pero esperemos poder mejorar y a bancar, hay que bancar. Hay que darle un poco de tiempo, toda la plata que se puso en el estadio, eso fue muy duro para nosotros, pero queremos el estadio y vamos a bancar. Habría que aguantarlo todos los tres partidos y vamos a ver qué pasa. En parte, disculpa, no la tiene Milito, creo que no tenemos un plantel acorde a la necesidad de estudiantes en este momento. Por eso pienso que habría que bancarlo un poquito más.